Noticiero del año dos mil treinta y cuatro, estas son las noticias de RCN dos mil treinta y cuatro, dirige Ricardo Quevedo, arroba Cejas Poblada. ¡Atención! Esto es lo que está pasando urgente. La FIFA le envió una nota de excusas a Colombia, indicando que en el Mundial de Brasil, en el dos mil catorce, hace veinte años, sí fue gol de Yepes. Me parece que el gol anulado, en la posición, en línea la marca cuando la pelota está viajando, no sabe quién la va a tocar. Si Yepes era uno de los que estaba adelantado, igual fue como la cuarta jugada en la que él mete la pelota en la cara. ¡Alerta! Cuarenta y cinco años después del crimen de Luis Carlos Galán, la Fiscalía dice que volverá a abrir la investigación, porque ahora sí saben quién fue el que lo mandó a matar. El homicidio del doctor Luis Carlos Galán fue un crimen de Estado. Se ha demostrado en la investigación de manera cabal, que agentes del Estado participaron activa y sistemáticamente en el asesinato del líder político del neoliberalismo. ¡Increíble! El expresidente y ex senador Uribe Vélez dice que ahora le gustaría volver a ser gobernador de Antioquia, y que si no lo logra, pedirá otra vez la dirección de la aeronáutica. No se puede descartar, como gobernador de Antioquia, a pesar de todos los problemas, lo sigo mirando con esperanza, y hay que aprovechar este recurso humano para transformar el país. ¡Aterrador! Tras vivir durante varios años fuera del país, ha regresado en las últimas horas la excontralora Sandra Morelli, y dice que se pondrá a órdenes de las autoridades. Tarde o temprano, mi radio será Félix, tarde o temprano, esto está en la Fiscalía. ¡Sorprendente! Hoy asume como nueva directora técnica de la Selección Colombia de Fútbol, la nieta de José Pekerman. ¡Atortolante! Comienza el quinto periodo de gobierno continuo del presidente Germán Vargas Lleras. Ha sido imposible ganarle la presidencia desde el año 2018, y en más de 20 años gobernando, ha logrado que cada vez más carros cisterna lleven agua a Yopal y a Santa Marta. Pronto tomaré una decisión. Voy a culminar esta primera gira por el territorio nacional. A la altura del mes de marzo, tomaré una decisión final al respecto. ¡Descomunal! En las últimas horas, han terminado las extensas mesas de diálogo de La Habana. Sin lograr un acuerdo, los abuelitos Timochenko, Granda y Santrich, emitieron un comunicado, ayudados por sus geriatras, donde dicen que definitivamente, y al no haber acuerdo, volverán a combatir al monte. ¡Atención! En la isla Margarita, y no en Cartagena, será la boda de la política colombiana Piedad a Córdoba, ex vicepresidenta de la República, y el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Los padrinos serán el premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, y Gustavo Petro, director del ancianato de Ciudad Kennedy. Vamos a hacer una rumba, vamos a celebrar. ¡Atención! Los gobiernos de Irak, Pakistán y Siria, decidieron continuar con los bombardeos contra Estados Unidos. Palestina, por su parte, indicó que no permitirá la tregua a Israel, ya que ha perdido la mitad de su territorio en cinco años. ¡Le mantén el oído! ¡Pachito Santos! Acaba de ser nombrado director de la campaña educativa de cero a siempre. En su extensa hoja de vida, Pacho, ya ha sido director de Bienestar Familiar y de la Academia de Ballet, Ana Pavlova. Me da una emoción, me da una alegría. Creo que lo dice todo, se me paran los pelos al solo ir eso. Finalizamos el noticiero RCN año 2034, bajo la dirección de Ricardo Quevedo, arroba cejas pobladas. ¡Espere próximamente más noticias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!